Con esto ya estamos listos, ¿verdad? Casi, solo nos falta un mechón de pelo de la persona mautista de la sala. Bueno, está bien, la puta madre, pero más les vale que me toque primero. Eh, ¿qué pasó, boludo? ¿Se rompió? Eh, capaz eso es una chica invisible. Siempre me quise culear a la de Boku no pico. No parece que esta guana necesita que paguemos suscripción premium para invocar una sucubo, güey. Nah, 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 ni en pedo, guacho. Que la chupe. Sí, ni en pedo lo vale. ¿Cómo que no, cabrón, reculeado? Este es mi programa y voy a culear cuando yo quiera. ¡No, no, no, Fluffy, yo me he quedado nacido, boludo, no, pará, pensá, por favor, que yo necesito donar para comer, boludo. ¿Cómo le voy a pedir a Frank? Que me cambié al lado, a la tía de la mano chica. Oh, dale, Taco, no, 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 para, para, un toque, guacho, para, para. Por favor, no lo hagas. Oh, qué desgracia. Te estoy dejando libremente hacer lo que te plazca. Nah, no me queda de otra más que ponerla, sí. Y entonces le dije al simpático, mira, si me pagas la suscripción de Tier 3, entonces yo... Espera, ¿dónde estoy? ¿Acaso huele a queso? ¡No, boludo, no lo puedo creer! ¡Posta funcionó! ¡Y es hermosa! Es latina. ¿Es un chihuahua? ¿Chihuahua? Chihuahua, tu cola. ¿Acaso no reconocen a una Fennec fantasma cuando la ve? ¿Eso no era un Pokémon? ¿Fantasqué? ¿No eras una Sucubo? ¿Sucubo? No. ¡Imposible! ¡Podría jurar que seguía al pie de la aleta esta cosa! Bueno, bueno, pero algo tenemos que poder hacer con la caniche fantasmagórica esta, ¿no? Oh, podríamos enseñarle a dar la patita. ¡Que no soy un perro! ¡Puta madre! Oigan, cabro, según esto, la invocación se tiene que quedar con nosotros como por lo menos 72 horas. ¡Fa, puta! ¡Cagaste, guacha! Parece que vamos a estar juntos mucho tiempo. Así que, ¿por qué no nos conocemos un poquito? Contame, ¿qué haces para divertirte? ¿Comer y dormir? ¿Y qué piensa de los memes? Perfectos para reaccionar durante horas. Y horas. Y horas. Y tu talento, ¿tenés alguno? Me gusta cantar. ¿Eso cuenta? ¿Juego favorito? Por supuesto que la Among Us. ¿Sabían que sacó una actualización nueva? ¡Cabros! ¡Es perfecta para invitar al programa! Sí, pero, pará. ¿Qué le decimos a la que ya invitamos? ¡Hola, chicos! Ya estoy más que lista para el show. De seguro lo vamos a pasar súper bien. Mirá, Zen. La cosa es que estamos acá con los chicos invocando a una subcubo para que nos chupe el pi. ¡No hay tiempo! ¡Infiria! ¡Ella! ¡En el mamá! ¡Tranquila, guacha! Si no lo mirás a los ojos, no te hace nada. Eh, después te llamo, ¿sí? No sé ustedes, pero yo creo que le gustó. ¿Ella estará bien? Me preocupa. Sí, tú tranquila. El culo de la infiria asfixia, pero no mata. Bien, y ahora que tenemos todo listo, podemos empezar el show. ¡Venga esa publicidad mierda! ¡Alice! Soy Puki y quiero invitarte a que me acompañes en Radio Funa. ¿Sí? Oíste bien. Radio Funa. Tres de sábado 20 de noviembre a las 22 horas con 30 minutos, hora Argentina-Chile, o a las 19 y 30 minutos, horario México-DF. Dice, no faltes, no faltes o te jalo las patas. O bueno, ya sé lo que estás pensando. Si prefieres, entonces ven y te jalo las patas. Pero, pero no faltes, ¿sí? Te estaré esperando. Ay, pero qué monos hijos de la chingada. Ya van a ver, los haré en mods de VTuber. ¡Eso ya lo hicieron! ¡Ay, demonios! Creo que tendré que pensar en otra cosa.